Pero lo que aquí ocurrió entre 1982 y 1986 fue algo tan insólito y adquirió dimensiones tan escandalosas que el enriquecimiento ilícito se ha convertido desde entonces en una especie de complejo con una suerte de obsesión para el pueblo dominicano. El instinto popular, siempre alerta y siempre vigilante, ha comprendido que si esos crímenes permanecen sin sanción, nos arregaríamos a perder la privilidad en las organizaciones políticas y en los hombres públicos y lo que es aún peor, nos arregaríamos a perder los progresos que hemos hecho desde 1961 hasta la fecha. Hacer más eficiente y de mejor calidad el servicio público que se le provee a la nación. Debido a que el problema de la corrupción es un mal estructural del sistema político dominicano y no una conducta exclusiva de una determinada fuerza política, hay quienes estiman que una lucha de esa naturaleza tiene carácter quijotesco. Segundo, se equivocan. La corrupción sí puede ser enfrentada, sobre todo en esta etapa del desarrollo de nuestros pueblos, en que se ha tomado mayor conciencia de la relación directamente proporcional que existe entre los niveles de pobreza de las grandes mayorías y el enriquecimiento desorbitado de unos pocos. Finalmente, para atacar de manera directa todos los actos de corrupción que se realizan al amparo de la administración del sector público, se le asignarán al Procurador General de la República funciones especiales para supervisar el programa anticorrupción. No seré yo ni el gobierno que presidiré quienes tratarán de incidir en la conducta de los jueces. No intervendremos nunca en el ámbito del poder judicial, de ese poder a cuya independencia y soberanía rendimos el más respetuoso tributo. Pero de igual manera, será imprescindible enfrentar con energía y de manera drástica uno de los peores males que afecta el desarrollo de los pueblos y torna ineficaz toda lucha sincera contra la hecatombe de la pobreza, el fenómeno de la corrupción. La corrupción es moral y legalmente inaceptable. Tampoco esta administración puede convertirse en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva. Que sepa desde ya, que sepa desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes. Que nadie me susurra en privado lo que no está en capacidad de decirme en público. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país, mediante la lucha decidida contra la criminalidad y la corrupción. Respeto profundamente la autonomía del Poder Judicial y desde ese respeto promoveré en todas las instancias la cultura de la legalidad y la transparencia. Vamos a fortalecer las capacidades del Ministerio Público en todo el territorio, tecnificando la investigación penal y la persecución del delito. Además, en los próximos días integraremos la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, que sustituirá la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Será el órgano responsable de fomentar los comportamientos éticos e íntegro en la administración pública, con potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas. Código de ética que suscribirán todos los servidores públicos al momento de ser designado en altos cargos, donde cada designado o designada asumirá un compromiso ante mí y ante la sociedad dominicana, a través del cual se establecen las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designado en un cargo. Primero en suscribir este código seré yo mismo. Uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una procuradora general políticamente independiente capaz de hacerlo justo. Y hoy aquí les digo que nuestra democracia ha sido dañada. Y en este punto quiero ser muy preciso, claro y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos. De igual manera quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.